Yeah, ok, ni un paso atrás, ni uno solo, hey out Me ha costado demasiado estar en donde estoy, no me canso a caminar porque si a donde voy Soy un guerrero y mi esfuerzo conlleva sangre, muchas me dan ni gajas, no pienso morirme de hambre He caído tantas veces, te lo aseguro, pero es mi obligación ponerme en pie y golpear más duro No pienso pudrirme en oro como el papa, solo viví tranquilo y que mi nombre está en el mapa Hay sanguijuelas allá afuera que quieren chupar mi sangre, colgarme del cuello como un mono de alambre Dejarme seco, exprimir mi talento y lavar mi cerebro como artista del momento Quieren jugar conmigo, cuanto lo siento, mi talento no está en venta, mucho menos mi tiempo Me creen un tonto de esto, yo no tengo un pelo, vine pa' quedarme al nivel de las nubes como un rato de cielo No pienso dar un paso atrás, y aunque lo intenten no volar Tienen que matarme si me quieren parar, sé como el tiempo entienda, no me pueden frenar Vine dispuesto a ganar y nadie lo va a arruinar, a estas alturas no pienso dar un paso atrás La cita comadreja no se asemeja a tu música pendeja, aléjate del micro y deja que mejor maneja Tú deja de hacer el ridículo, discípulo, si yo pulo mi título, cuando escribo un versículo Soy un hijo y mi público sabe de lo que hablo, hacerlo como yo, solo vendiendo el alma al diablo Yo hablo de que no daré impasas, tú vas detrás de mí pero jamás me cansarás Te cansarás, serás uno más que gastar plumas y hojas Te mato si no lo dejas, esta música es compleja, refleja patadas y golpes en secas Vine a dejar tu boca cerrada como una almeja Y deja de mirarme con esa cara de idiota, que entiendo que no entiendas el potencial de esta flota Tu derrota está marcada por cada verso que deje, tu rap pasa del micro bandeja de reciclaje No pienso dar un paso atrás Y aunque lo intenté no volar Tienen que matarme si me quieren parar Sé como el tiempo entiende, no me pueden frenar Y no he dispuesto a ganar y nadie lo va a arruinar A estas alturas no pienso dar un paso atrás Ok, allá afuera hay demasiada gente esperando que caigan, que me retiren Como siento decepcionarlos, pero yo no pienso rendirme Yo vine por todo, no vine por sus migajas, no pienso dar un paso atrás No pienso dar un paso atrás Y aunque lo intenté no volar Tienen que matarme si me quieren parar Sé como el tiempo entiende, no me pueden frenar Y no he dispuesto a ganar y nadie lo va a arruinar A estas alturas no pienso dar un paso atrás